Gracias por ver el video. Y que los de México vean que aquí no importa nada. Es pura simulación, no hay interés, no hay diálogo. Y suben aquí los que se dedican a hacer el debate por Twitter, que leen los cómics y los bestsellers. A eso es el interés de México. Ese es el respeto que le tienen a las leyes de México y a su país. ¡Qué vergüenza dan! Debate. Se habla de debate. ¿Qué es el debate? Dice, es un acto de comunicación. O sea, aquí puro chisme nada más, intrigas. El debate será más completo y complejo a medida que las ideas expuestas vayan aumentando en cantidad y solidez de argumentos. Aquí no hay argumentos. Aquí hay un dictado hecho en los Estados Unidos, en el Senado, que se lo pasaron. Y obviamente muy obedientes los del PRI y el PAN, pues ahí lo van impulsando para entregar la riqueza nacional lo poco que nos queda. Ahora, eso tiene su nombre muy clarito, que todo el pueblo ya lo sabe y ustedes también. Aquí no se ha puesto una balanza cuáles son los pros y los contras, dado que el documento no fue elaborado aquí. Como se ha venido viendo en este teatro parlamentario, pues nosotros hemos expuesto algunas alternativas de cambio. Sin embargo, pues ya el voto mecánico, en automático, ya la línea está dada y no hay manera de hacerle ningún cambio. Pero ustedes, se lo digo de corazón, no representan la realidad de México. No representan al pueblo de México. México es mucha pieza para ustedes. Así se lo pongo. Es un grave error, muy grave, que se pueda estar y evitar que se escuchen las críticas y las advertencias que muchos les hemos estado haciendo por su obstinación en emprender proyectos faraónicos e irreales. Entonces, el frenesí que se ve hoy del patrimonialismo que están impulsando ustedes, petroleros, no es fácil renunciar y les entiendo que no es fácil renunciar a los privilegios de unos cuantos cuando la mayoría del pueblo no tienen salud, educación y el estómago vacío, con la neurona desnutrida. Les queda, ustedes chicos, al país. México, se lo digo, es mucha pieza, compañeros. Con la obstinación de algunos y la ceguera de otros. Antes de que sea demasiado tarde, todos debemos hacer un leal y riguroso examen de conciencia. Es un aviso. En esta etapa del proceso en el Senado, con su inamovible obsesión privatizadora del PRI y el PAN, reconocieron y adecuaron en la letra y en el espíritu de cada dictamen de la ley secundaria en materia energética ese interés impuesto desde fuera al país de transferir la administración y el usufructo de los bienes y servicios al sector privado. Después de esta etapa del proceso que hemos desarrollado en la Cámara Alta, ustedes, los promotores de la reforma, carecen de argumentos para seguir sosteniendo la gran mentira de que el sector energético no se privatiza. No crean que están ante un pueblo ni legisladores ignorantes de lo que está ocurriendo. Pero, lo sabemos, aniquilan los monopolios del Estado para convertirlos en parte del entramado oligopólico transnacional de los mercados de la energía en el mundo. Y lo peor de todo es que subordinan al país sin oficio ni beneficio con la retórica de la competitividad y la globalización. Aquí no hay nostalgias, actitudes conservadoras, ni deseos de volver al pasado. Sostenemos que están despojando al país de un legado que ha costado muchas vidas a los mexicanos por construir un Estado-Nación fuerte, que necesitamos los mexicanos del presente y del futuro en el mundo actual. Hoy nos corresponde defender al país, a nosotros, la generación del siglo XX. Y estamos cumpliendo la medida de nuestras fuerzas con la tarea. Pero el México del siglo XXI está poblado de jóvenes que ustedes no ven ni escuchan, como tampoco lo han hecho con los ciudadanos de años atrás, jóvenes que se están preparando para encargarse de la nación en los años por venir. A esos jóvenes que leen y se preparan a pesar de las grandes desigualdades para ascender a la educación en este país, a esos jóvenes que se informan por todos los medios y que ignoran la realidad del mundo y la del país, a esos jóvenes del México actual que no se tragan los engaños del poder, a los campesinos, a los indígenas, a todos los ciudadanos de nuestro país, le decimos que a pesar de que se ha impuesto por el momento la mayoría mecánica para cambiar el marco constitucional y legal del país, para entregar el patrimonio nacional a intereses transnacionales, aún no tenemos forma de detener este despojo a la nación por medios legales y pacíficos, mediante la fuerza de la razón de la consulta popular. Juntos somos más fuertes, juntos los mexicanos tendremos esta andanada entreguista. México no debe ser un subordinado más en el mundo global, debe ser un Estado o Nación protagonista y respetable en los mercados energéticos del planeta, en Estado o Nación que genere con su patrimonio verdaderos beneficios sociales, culturales, políticos, económicos, que merece y necesita el pueblo y el país. Decía Gabo García Márquez, que en paz descanse, recordar es fácil para el que tiene memoria, pero olvidar, pero olvidar es difícil para el que tiene corazón. La patria no se vende, que les quede claro, a los entreguistas. La patria se defiende, aunque se rían, se burlen del pueblo de México con esas sonrisas sarcásticas. ¡Viva México, señores! ¡Viva México! Gracias, senador Fernando Mayanz. Gracias, senador Fernando Mayanz. Gracias, senador Fernando Mayanz.